Y ahí les va mi compa, dejen vivir y alegrense del éxito de el que trabaja Hay muchos que hablan de envidia porque mi vida ha cambiado Mi nombre es Henry Castillo y no es que sea afortunado, yo le he trabajado duro Nosotros estamos aquí muy agradecidos, aquí con la compañía Henry Power Porque es una compañía que siempre se ha pertenecido muy fuerte De mi muchas cosas, pues la envidia les carcone Me acusan de bandido, de narco y hasta padrote Se retuercen de la envidia, que parecen guajitote Y no es por presumirme, pero me ha ido muy bien Gracias a Dios por delante Somos un grupo muy unido y pues lo que de hoy se ha tratado Es que el jefe nos trajo en una vacación en agradecimiento Que la compañía sigue creciendo Y un saludo mi compa, para toda la raza de Honduras Yo le empecé desde abajo, desde muy niño soñaba Hoy ya son más de 500 los que conmigo trabajan Henry Power hoy se llama Mi compañía soñada Y significa hablar de oportunidad Porque mi vida ha cambiado HP para mí ha sido lo mejor durante 7 años Que llevo con él trabajando Y como su dueño, Henry Castillo Que lo siga bendiciendo a Dios Tengo 15 años trabajando para la compañía de Henry Power Electric Pues me va súper bien Ahorita actualmente yo soy el supervisor de la compañía Supervisor de todos los proyectos de la compañía de HP Pues gracias a eso nos siguen de maravilla Gracias a la bendición de Dios Y a la ayuda de todos los compañeros de HP Forman sus trabajadores